Continúan los cursos de natación y la colonia de vacaciones en el Corrientes Tenis Club. Sí, totalmente Rosana, disfrutando de un verano más acá en el Tenis Club, con los chicos, con los profes, con toda la movida del verano y por supuesto con la mejor metodología en la enseñanza de natación, que es el momento ideal del año como para que los chicos vayan avanzando en este sentido. ¿Qué le enseñan, profe? Le enseñamos todos los contenidos fundamentales de la técnica, de los estilos, le enseñamos también aquellos elementos que ya lo van a preparar a futuro para poder competir, aquellos que les guste la natación deportiva, también le enseñamos todo el tema de medidas de higiene que conlleva la práctica del deporte acuático, de qué tienen que tener cuidado, cómo tienen que manejarse cuando van a un lugar que no es una pileta, a la laguna, al río, buscar las estrategias de seguridad y de cuidado que corresponden al medio acuático. ¿Y esto se logra evidentemente en este periodo de colonia? Claro, porque es, digamos, por el clima, por lo que es el verano, es el mejor momento donde los chicos se acercan a la pileta y donde por ahí los papás tienen el tiempo para llevarlo durante tres horas o cinco horas, que es el caso de la colonia acá en el Tenis Club, y donde pueden tener el volumen, digamos, de actividad y de aprendizaje que garantice una alta calidad. ¿La pileta dividida en tres sectores y además un lugar para los niños? Sí, la idea de trabajar por niveles en la natación es esencial, ya que la cantidad de chicos que manejamos, que hay alrededor de 100, 120 chicos, nos demuestra una gran, digamos, variedad, es un grupo heterogéneo, en donde hay diferentes niveles de conocimiento o de capacidad técnica, digamos. Entonces lo que se hace el primer día, el chico llega, se evalúa, se lo evalúa en qué sabe, digamos, y en función de eso se lo coloca en un nivel, tenemos un nivel, digamos, que es la ambientación, que se maneja en la pileta chiquita, y después tenemos todo lo que es técnica ya en la pileta grande. ¿Hay tiempo todavía para anotarse? Sí, todo el verano, incluido el mes de febrero, llamando al 462760, que es el número de Secretaría de Club, y van a tener toda la información necesaria.